Respecto a qué significa la visita, creo que es algo coherente con la posición que, como Unidas Podemos, y en concreto coherente también con el trabajo que Pablo Iglesias, como candidato a la presidencia del Gobierno de nuestro espacio político y, por tanto, como coordinador de este espacio, hemos mantenido incluso en los peores momentos. Nosotros hemos sido la única formación política, el único espacio político, que ha mantenido de forma coherente su posición en todo este proceso. Nosotras creemos que este conflicto es un conflicto que debe resolverse por vías políticas y no judiciales, que el diálogo y la fraternidad deben ser las bases de esa construcción y que, además, debe resolverse por vías democráticas e implicando a la ciudadanía y no solamente a los diferentes representantes de los ciudadanos y las ciudadanas en las diferentes instituciones o a los partidos. Coherente con ello, Pablo Iglesias visita, en este caso, a Jordi Cruzar. También ha podido hablar unos minutos con Jordi Sánchez para hacer realidad las propuestas de la España que ha hecho a Pedro Sánchez presidente y que ha llevado al Partido Socialista a la Moncloa como consecuencia de una moción de censura que ha echado al Partido Popular del Gobierno, que es ser útiles al diálogo entre territorios, al diálogo entre españoles y catalanes para ser capaces de resolver un conflicto territorial que ya lleva mucho tiempo enconado y que con las propuestas del Partido Popular, que también ha defendido Ciudadanos, no solamente ha sido imposible resolver, sino que cada vez se ha agudizado más. Gracias.